Si quieres evitar situaciones que puedan afectarte o afectar otras personas cuando publicas contenidos por tus redes sociales o plataformas interactivas, debes tener en cuenta que, al igual que en el mundo real, existen unas normas de comportamiento en el mundo digital. Por eso, en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, te presentamos 5 pautas para mejorar la convivencia digital. 1. Evita hacer burlas o compartir contenidos que se burlen de las condiciones sociales, físicas o de salud de otras personas, ya que éstas pueden sentirse vulneradas o atacadas. 2. No comentes o publiques información íntima de otras personas. El hecho de que las conozcas o tengas acceso no te da el derecho de hacerlo y estarás violando su privacidad. 3. Mantén tu red de amigos fuera de debates innecesarios. Si bien tienes la libertad de expresar lo que piensas, considera las implicaciones antes de entrar en una discusión virtual. 4. Deja de seguir o compartir contenidos que promueven discursos de violencia. Aprovecha tus redes para generar contenidos positivos que promuevan una mejor convivencia. 5. Denuncia contenidos ofensivos o perturbadores para las personas, utilizando las diferentes herramientas de reporte que tienen las redes sociales que frecuentas. También puedes denunciar situaciones de ciberacoso, explotación sexual con menores de edad y otros delitos cibernéticos en teprotejo.org o caivirtual.policia.gov.co. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!